Nos encontramos con el Sabonín Daniel Schmoller, Quinto Dan, miembro del Círculo Educativo Taekwondo, que nos va a comentar un poco las actividades que está realizando en su escuela. Bueno, un gusto saludar a toda la gente amiga de Taekwondo Argentino, a todos los seguidores. Y sí, y bueno, convocarlos, invitarlos siempre a participar, a interiorizarse, a acercarse a los gimnasios. En el Club 25 de Mayo, Avenida Florida 2010, entre Estación Setrángulo y Mitre. Los invito a que me conozcan, a que conozcan las clases y que puedan introducirse en los que todavía no conocen este fabuloso arte que es el Taekwondo. ¿En qué días y horarios estás ahí? Bueno, los espero cuando quieran, miércoles y viernes, a partir de las 7 de la tarde. Niños, adultos, no hay límite de edad, solamente ganas de aprender y superarse. Comentando un poco cómo es el trabajo que estás realizando con los chicos. Bueno, siempre el trabajo es un trabajo integral, ¿no? Trabajamos la parte deportiva, la parte física, la parte de defensa personal. Todo lo que es el ciclo de composición, todo lo que compone nuestro arte, le damos a todo. Y bueno, la parte deportiva tiene que ver sobre todo para los más chicos, para que, como parte del aprendizaje, ¿no? Que aprendan a superar miedos, a afrontar situaciones estresantes, situaciones en las que tienen que resolver por su cuenta. Así que lo tomamos más que nada como una parte de la formación y de fortalecer el espíritu indomable. ¿Qué actividades tienen planificadas en el Club 25 de Mayo? Bueno, vamos a seguir haciendo exámenes de GUPS para toda la escuela, los chicos que están, la gente que está en condiciones de avanzar en la graduación. Tenemos para diciembre también el torneo de la Asociación Enrique Iris, con las cuatro otras escuelas que compartimos la misma unidad. Así que, bueno, también fiesta de fin de año y alguna clase programada entre los chicos y los padres. Por lo menos a lo que yo apuesto como docente, apuesto a integrar. Que los padres, si bien los padres siempre apoyan lo que hacen los chicos, a veces que puedan tener un conocimiento más, algunos detalles para una defensa personal urbana y funcional, que se vayan interiorizando porque es lo que comparten con sus hijos. Entonces, me interesa ir, que conozcan un poquito más para el que no es practicante. Y bueno, para el que es practicante, siempre tratar de darlo más y mejorarse a cada uno. Te agradezco, Daniel, y para cerrar la nota, ¿algún mensaje que nos quieras dejar? Bueno, agradecido también a vos, Alejandro, a toda la gente que sigue el canal. Y bueno, seguir practicando a pesar de las dificultades que todos tenemos. Creo que de eso se trata nuestro arte, ¿no? De tratar de ser un poquito mejor de lo que éramos nosotros mismos ayer. Esto es superación, perseverancia y sobre todo disfrutar lo que uno hace, como practicante y como docente. Así que bueno, tratar de seguir por ese camino.